¿Por qué crees el presidente de un país que está endeudado hasta la frente? Que no sé si podemos pagar la deuda porque es inconmensurable. Ahora están hablando que llegan a 5.000 millones de dólares, pero te los doy para que me pagues. No queda un dólar en Argentina. Con un dólar paralelo, tenemos 18 dólares. ¿Cómo se arregla eso? Se arregla con un plan de desarrollo, porque así como esa realidad difícil, también tenemos un mundo hoy que está demandando, queriendo, necesitando nuestros productos. Necesitan el litio que tenemos en el norte, que cada vez se usa más para las baterías. Necesitan los alimentos que tenemos en La Pampa, porque hoy hay una guerra en Europa que hace que una zona fértil, que es la zona de Rusia, Ucrania, esté fuera de la cancha. Se necesita la energía que tenemos en Vaca Muerta, que es el segundo yacimiento no convencional más grande del mundo. Hay que terminarlo. Bueno, obvio, está bien, pero la Argentina tiene los productos que el mundo necesita. Hace 100 años éramos el granero del mundo y pasaba lo mismo. Tuvimos idas y vueltas durante 100 años. Hoy vuelve a haber esa oportunidad. Con el litio, con los alimentos, la carne. El mundo necesita alimentos argentinos. Entonces, tenemos una gran oportunidad, tenemos que organizarnos como sociedad, estamos desarrollando un plan. Yo creo que la Argentina tiene una gran oportunidad. Hola. Bueno. Hola. Bueno. Decida.